¿Cuáles son los proyectos de litio que existen en la Argentina y en qué estado se encuentran? Con el aumento en la demanda mundial de litio como un elemento clave en la transición energética, creció el interés de empresas mineras por explotar este mineral presente en la puna argentina. Actualmente hay 38 proyectos que tienen al litio como mineral principal. 17 están en Salta, 14 en Catamarca y hay otros 5 en Jujuy. Además hay uno en San Juan y uno que comparten Catamarca y Salta. De esos 38 la mayoría está en exploración avanzada, hay 6 en construcción y hay 2 que ya están produciendo. Uno de esos 2 que están produciendo está en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca. El proyecto se llama Fenix y es operado por la empresa estadounidense Leaven. El otro proyecto está en el Salar de Olaros y se llama Sales de Jujuy. Lo opera una sociedad integrada por la australiana Alkem con el 65% de las acciones, la japonesa Toyota Tsuyo con el 25% de las acciones y la empresa estatal de la provincia de Jujuy, Jemse con el 8,5% de las acciones. El 10 de mayo, Leaven y Alkem anunciaron su fusión para crear una nueva empresa llamada Nyukov, una empresa global que tendría capacidad de producción de 250.000 toneladas para 2027, con proyectos en Canadá y Argentina. Si bien Leaven no tiene más proyectos en Argentina, la australiana Alkem sí tiene 2 proyectos más y uno de ellos está en etapa de construcción. Si querés saber más sobre este tema, dejá tus dudas en los comentarios. Y además lee las notas todo lo que necesitas saber sobre el litio en la Argentina en Chequeado.com.